Y toda una fiesta se continúa viviendo en el fútbol de sala Intercomerciantes que se desarrolla, desarrollado de manera positiva por la Cámara de Comercio de Buenaventura. Así se vivió el más reciente encuentro. Jugada la novena fecha del segundo campeonato de fútbol de salón Intercomerciantes organizado por la Cámara de Comercio de Buenaventura, los siguientes fueron los resultados. Roldán 1, la línea del agua 4, variedades trompa 4, onda surcali 3, Codicer 9, Infantería de Marina Acero. Es un campeonato donde se integran varios comerciantes, varias empresas, donde tenemos la oportunidad de compartir, no solamente sino con las familias de las demás comerciantes. Y pues me parece excelente, felicito a la Cámara de Comercio por ello. Este evento se lleva a cabo con el patrocinio de la Dirección Técnica de Deportes, Coomeo Recreación y Cultura, Hidropacífico y Confamar Confenalco. En la décima fecha, a esta hora en la cancha interna del Polideportivo del Barrio El Cristal, se juega el partido entre el Gangazo contra Gases de Occidente, después el partido de los Teletubbies versus Urti Medellín, y a las 9 de la noche, ARC Deportivo Usme se enfrentará a Onda Surcali. Con Hidropacífico acumula gotas y gana fabulosos premios. Cada factura al día recibirá una gotica que te harán ganar fabulosos premios, y que serán sorteados automáticamente. Entre más goticas acumules, más cerca estarás de ser uno de los ganadores. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza.